hola qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 9 de esta colección de tutoriales que hemos denominado como tutoriales varios en esta ocasión vamos a seguir trabajando con la utilización de comandos básicos de linux en este vídeo 9 vamos a trabajar con comandos de administración de directorios y archivos los cuales nos van a permitir a nosotros mover copiar renombrar y hacer un sinfín de tareas con los directorios y archivos de nuestra computadora con linux yo ya estoy en mi sistema operativo de linux esta es la terminal con la que vamos a estar trabajando y el primer comando que vamos a utilizar es el comando cp que nos va a servir a nosotros para realizar una copia exacta de un archivo a otro acá en el escritorio voy a guardar un documento de texto abro libreoffice guardamos nuestro documento archivo guardar lo vamos a guardar en el escritorio con el nombre de archivo listo voy a cerrar y en el escritorio tengo este documento acá está bien lo que voy a hacer es copiar ese documento a otro directorio el documento de texto que acabo de crear lo perdí en el escritorio entonces voy a acceder a dicho directorio cd diagonal home ls ahí está el usuario vamos a acceder a ese usuario cd oscar y ahora nos encontramos con todos los documentos pertenecientes a este usuario voy a acceder a el escritorio y ahí me voy a encontrar con el archivo punto o dt que yo generé anteriormente lo que voy a hacer es copiar ese directorio a la carpeta llamada documentos con el comando cp cp archivo punto o dt diagonal con oscar y la carpeta se llama documentos voy enter ahora voy a acceder al directorio cd diagonal con diagonal oscar diagonal documentos y ahí debe estar dicho documento en efecto acá lo tenemos ahora vamos a comprobarlo de manera gráfica me voy a la carpeta documentos y aquí está el archivo para eso sirve el comando cp para copiar un archivo idéntico de un directorio a otro voy a limpiar y vamos a trabajar ahora con un comando que nos va a permitir a nosotros crear un directorio nuevo en otras palabras crear una carpeta voy acá mismo en documentos yo me encuentro ahorita en diagonal home diagonal oscar diagonal documentos y acá en la carpeta documentos voy a utilizar el comando mkdir y voy a colocarle un nombre el nombre va a ser suscríbete a mi canal doy enter ls y aquí está la carpeta o directorio que yo acabo de generar suscríbete a mi canal checa que el documento de texto está en color blanco y el directorio en color azul vamos a comprobarlo de manera gráfica aquí está la carpeta que yo acabo de crear suscríbete a mi canal con el comando mkdir ahora vamos a renombrar el archivo llamado archivo punto o dt por otro nombre que ahorita le vamos a colocar lo vamos a hacer utilizando el comando mv que sirve para mover o renombrar archivos o directorios vamos en primer lugar a renombrarlo y posteriormente lo vamos a mover se va a renombrar de la siguiente manera mv el nombre del archivo y ahora el nombre que va a tener nuevo nombre punto o dt enter ls y acá aparece el nuevo nombre del archivo anterior perfecto ahora vamos a mover ese archivo nuevo nombre punto o dt a la carpeta suscríbete a mi canal lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a utilizar el comando mv el archivo se llama nuevo nombre y lo vamos a mover a la carpeta suscríbete a mi canal que se encuentra en home oscar documentos suscríbete a mi canal vamos a darle un ls y vemos que el archivo ya no se encuentra en donde estará ese archivo seguramente en la carpeta suscríbete a mi canal ahí tenemos ese archivo vamos a comprobarlo de manera gráfica suscríbete a mi canal dentro está el archivo que tiene nuevo nombre y que ahora está dentro de dicha carpeta vamos a crear entonces la copia con el comando cp el archivo se llama nuevo nombre punto o dt el nombre que va a tener la copia es nuevo nombre copia punto o dt ahora tengo dos documentos voy a borrar ahora el documento original llamado nuevo nombre con el comando rm con el comando rm yo puedo eliminar archivos y también directorios vamos a comprobarlo rm los argumentos que puede tener este este comando son guión f para eliminar archivos sin pedir confirmación guión r para eliminar recursivamente y guión y para eliminar de manera interactiva y pide confirmación vamos a eliminar archivos sin pedir confirmación rm guión f y el archivo que voy a eliminar se llama nuevo nombre punto o dt ls y vemos que ahora solamente tenemos el archivo copia nuevo nombre copia y el archivo nuevo nombre ya no está porque fue eliminado con rm guión f nuevo nombre punto o dt guión f es el argumento que elimina archivos sin pedir confirmación excelente ahora me encuentro en el directorio diagonal home diagonal oscar diagonal videos y acá tengo una carpeta que se llama borrar es una carpeta que no tiene información ahora voy a pasar a eliminar este directorio que está vacío con el comando rm dir y el nombre del directorio borrar enter y ahora ya se borró ese directorio ya no se encuentra observamos que la carpeta video está vacía ya no tiene la carpeta que tenía anteriormente ahora vamos a buscar dentro del directorio documento ahora vamos a buscar dentro del directorio documentos un archivo que sea de tipo punto o dt vamos a hacerlo con el comando find acá estoy diciendo que me busque todos los archivos que empiecen entre a y z y termine en punto o dt ahora si quisiera buscar solamente los archivos que terminen en punto o dt quedaría de esta manera asterisco punto o dt todo esto entre comillas ahí está así funciona el comando find que nos va a servir para buscar y encontrar el archivo indicado en nuestro sistema vamos a limpiar y vamos a utilizar ahora el comando where is para mostrarnos los lugares en los que se encuentran los archivos ejecutables por ejemplo acá tengo algunas aplicaciones tengo la aplicación de firefox y con este comando voy a saber exactamente el lugar donde se encuentra el archivo ejecutable el archivo ejecutable es el archivo firefox.1.gz pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde utilizamos algunos comandos para la realización de tareas que impliquen la manipulación de directorios y archivos espero que te sea de utilidad espero también que me apoyes compartiendo este vídeo con tus conocidos y pues nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a trabajar con comandos que nos van a permitir a nosotros realizar la administración de usuarios y grupos nos vemos hasta el vídeo número 10 saludos nos vemos en el próximo vídeo